Volvíamos así, en directo, en Televisión Canaria. Acaba de explotar. ¿De dónde va a ir a tomar las normas? Lo está viendo, tenemos imagen en directo. Acaba de producirse la erupción volcánica en la isla de La Palma. Con las cámaras de Televisión Canaria en directo y en pleno informativo ocurría una erupción anunciada por la naturaleza en los últimos días con continuos temblores y desplazamientos de tierra. Se ha producido en esa zona desde el timbre que estamos localizando estas imágenes en directo, momento histórico en Canarias que vive una nueva erupción volcánica.